Música Y la pasamos mal porque tuvimos muchos meses sin clase Incluso teníamos que ir a otros lugares, molestando a otros lugares Incómodo, a veces no había nada Y difícil Bueno y después cuando llegaron las máquinas Nosotros empezamos a preguntar para qué eran Ya más o menos sabíamos Y nos comentaron que era para hacer la calle Música Música Música